y así es muy contentos y muy felices aquí continuamos con otro vídeo más gracias a usted a usted que está allí sentadito que está paradito que está acostadito viendo nuestro vídeo pues ahí en compañía de su mamá de su papá de sus hijos de sus hermanos de su nieto de su abuelo de quien sea gracias gracias de la suegra del suegro de la nuera del muero del yerno pues muchas gracias por estar siempre en sintonía de nuestros vídeos el go play aquí ya los muchachos en pinta ya picando leña por allá dejamos otras leñas picadas pero si no lo vamos a llevar hoy pues igual a cada vez pues que llevamos allá después regresamos atrás además así que si ustedes quieren vamos a ir saliendo por aquí para no dejar esta leña hasta aquí vamos a caminar entonces aquí poco a poco vamos a ir viendo cómo hacemos para porque aquí fíjate como es montaña no son transitadas este como te digo no hay caminos específicamente para para pasar claro cómo te lo has pasado hoy en este día muy bien es que sus secretos de usted caro pero bueno allí las cosas no hay nada oculto vamos a decir que quien le contó a llevar cuenta que vos pero igual pues si usted hace las cosas a usted le gusta andar haciendo eso tiene que aceptarlo va mariela yo lo conté porque a mí que ya que lo contara yo no lo quería contar ah vos le contaste para que para que la novena sufriera supuestamente mira pero qué bonito está aquí vos sí y aquí a dónde ramos aquí vamos a seguir caminando para arriba si yo no sé no sé a dónde vamos a ir a parar perdí a andar ramos no estás perdiendo ajá ustedes venganse lo bueno nos vamos a subir a un árbol grande para que para buscar este la casa después la ubicación ajá porque aquí no funciona el gps ni la brújula no la brújula sí pero no andamos no andamos y el gps no funciona no funciona ni señal ni señal mira qué bonito este árbol sabes de qué no es de tempisque no no es de tempisque o para que sí que es tempisque que es tempisque tempisque es un palo no hay fruta no el ujuste si la fruta ajá el ujuste fíjate que este si es bueno dicen que lo hacen este tortillas y todo con limón si así ajá has comido yo ujuste ni una vez lo he probado pues en campuera es en serio que una vez que fui donde no me vi que tenían un puño en un aguacal ajá carmelo viene bien con ese palo no le pesa mucho la punta le dimos también bocita don ramón ajá yo le dije que no trajera porque más chulo mira qué chulo nos vemos aquí ve se ven ustedes ahí todos en surquito y trayendo un poquito como como hormiguitas jalando ajá yo creo que por aquí vamos a descansar un ratito porque no yo también le dije no lleve bien vos no querías que trajera ajá venga aquí vamos a platicar porque no le escucho pero vean lo chistoso lo que me dijo qué pasó bajamos las cargas bájenla un ratito no que chine yo la quiero que pesa más lejos no la meto a cariño no menchito no se lo entiende que no le haga fuerza porque le hace daño si me hace daño no le vaya a ir sin nada dice ni andar sin corvo carmelo ni andar sin corvo con corvo si ve no siéntese un ratito porque han caminado bastante pero ya vamos a agarrar camino también porque ya lo está haciendo tarde hablamos de temas aquí por temas bonitos como de qué quieres que platiquemos no sé de algún tema de nosotros allí no sé ajá de vos y carmelo si yo siento que tiene algún tema bonito le vamos a preguntar a la cara entonces de que qué que cómo te quiero decir de que qué fue lo que te enamoró de carmelo es que vale mire para empezar el bigotito espeso que tiene el bigote espeso a mí los hombres con bigotos no me gustan pero carmelo no sé por qué que tiene que bien espeso la tapadera así bien bonita que tiene los ojitos de algo así como que le midan ay ve que ya se le salían chino ajá esas cejas bien hechitas y también esta paderita menchito eso es lo que te gusta vos la tapadera las cejitas bien hechitas los ojitos ajá entonces si besa a carmelo porque ya te besó no no lo ha besado por la boquita pero no es que no he probado mariela mariela aquel día lambiendo de los labios salieron los dos de la montaña es que ustedes todos quieren saber no pero vaya caro ya dijo todo lo que le gusta de menchito ahora que diga mencho que le gusta de caro dice que me gusta ella verdad que que es hembra el pelito yo soy mujer y el modo de ser de ella para platicar con uno es bien elegante caro tiene todo lo que usted necesita y carmelo tiene todo lo que caro necesita ay si es bien romántico es bien romántico ya como expresa bonito si no es que a mi esto del amor me gusta hablar mariela porque se siente uno como motivado ajá a vos mariela cuando te enamoraste fue algo bonito para vos fue algo pero lindísimo chulada chulada todavía estoy enamorada no eso es lo bueno porque estar enamorado y este como que se llama esta enamorada de darwin la verdad que yo estoy super enamorada de la persona es benito estar enamorado vos también estás enamorado benjamín si estoy enamorado de alguien pero no aquí no hay secretos ocultos aquí veo que este día se ha tratado lo de este caso no es que ven lo digo o no lo digo no es que si tiene que decirlo igual pues la persona tal vez va a ver el video tal vez lo va tal vez lo va si una de nosotros la conoces se le da el recado si no pero no me acude pero no me entretiende si eso si que dependemos de Ramón si son chicharritas son chicharritas son chicharritas o gusano pues si benjamín está enamorado la mera verdad que yo voy a hablar claro y directo estoy enamorado de esta belleza mire de cual belleza de carmelo me he hecho me he hecho mire pues yo me dirigí a ella en serio en serio no pero benjamín así en serio ya de veras ya de veras te gustan de mí porque ya tiempo hace días hablando a calzón quitado como dicen otros de otros países que es lo que esté en serio venja que es lo que te llama la atención porque es que estás enamorado desde desde la vez pasada Mariela te andaba ahí coqueteando a vos y a ella pero ahora tomó la decisión que está enamorada de Noemí ya confesó que está enamorada de Noemí ajá ay señor ella fue la la afortunada la afortunada ajá no yo lo amo a Darwin simplemente simplemente que la verdad no tenía tiempo desde que estaba con Darwin no me habían dicho eso que estaba enamorado de mí benjamín benjamín te molesta vos que Noemí ame a Darwin así si la verdad que así me molesta así porque yo claramente estoy enamorado de ella está muy bonita está pues está a todo dar para lo que yo necesito ay señor este tiene todo lo que vos necesitas es bien así noventa lo que pasa es que son cosas Noemí que yo pues nunca te lo vi ya dicho y ahora te lo estoy diciendo así frente a frente oh my god ajá Noemí crees que crees que me gusta ver la forma de que ella se pinta esos ojitos bien guapas ay los ojitos de saltamontes mire esa pintura así bien atractiva quisiera que te la pasara vos quisiera algún día quisiera algún día quisiera algún día Don Ramón aunque sea besar esos labios usted uuuuuh noemí así en realidad que te parece lo que está diciendo este Mincho porque yo creo que Benjamín como dijo la vez pasada él quisiera ocupar el lugar de Darwin y no te dejaría sufrir pues mira Don Ramón todas las palabras que él está diciendo están bonitas pero en realidad yo no te digo yo por el momento yo amo a Darwin y yo le voy a ser fiel a Darwin yo le voy a ser fiel a Darwin hasta y si algún día nos dejamos pues yo me tengo que dar mi tiempo para ver si me fijo en otras personas pero en el caso mío que soy enamorado y usted pues no a mi tiempo que Mincho no le puedo decir que Mincho pues no está tan mal no puede dar la oportunidad de nosotros ser no por el momento no le tenemos arreglos ahí para que sea más detallista jajaja como hoy no tarden eh ustedes yo voy a ocupar el posible Mincho pues que le agradezco sus palabras y su sinceridad pues la verdad yo yo nunca le he dado motivo y siempre yo siempre yo he deseado platicar con usted fíjese y regalarle un detallito así es que sea simple una dorcita no no importa si lleva miel está dulce y lleva ay vamos a ver no sea así ay que rico vaya para que veas que estaba dulcito mira es igual a quien yo conozco que se come los detalles que le dan le dan anillos de hielo y los come anillos de hielo pero la verdad yo bueno yo yo había notado como miradas coqueteas de coqueta pero que él había visto la malicia si pero nunca pensé que ya que el tiempo se puede dejar de subir por Darwin y darnos la oportunidad de de demostrar lo que nosotros sentimos o lo que yo siento por usted está bueno usted puede sentir amor por mi pero yo simplemente por usted solo siento una amistad que ha crecido y que andamos acá juntos pero la verdad decirle que amor no siento por nadie más que no sea por Darwin así es bueno esperamos que más adelante pues pueda surgir algo más Benjamín allí tienes que tener paciencia para mientras creo que vamos a caminar porque lo está haciendo un poco tarde así que vamos a ver si podemos buscar por aquí un lugar no sé para poder salir porque yo creo que ya estamos a las orillas del salidero si es ajá carmelo pues allí también descansando un ratito de ajá vamos a ver por aquí a ver si encontramos un este una salida una salida porque necesitamos pasar ajá más abajo se puede vamos a ver si vamos a ver vamos a ver si vamos a ver no mejor vemos fijate que ahí podemos ir a caer un ojo por allí por aquí aquí pues por aquí ha dejado el ombligo Sambo miren de Gile a Sambo pues que estamos aquí ubicados donde vivía él anteriormente pues aquí este es donde donde Samuel trabajó ahí en ese subpozo aquí se puede pasar ahí hay horqueta pero tantéen ustedes si no vamos más para abajo pero no vaya a ser que más abajo esté más cerrado ajá ajá también vamos a tirar los baños allá hay aquí por allá vivías aquí este balastre se lo sacó todo esto los acá que peligroso está ese no lo taparon ajá está peligroso por el motivo de que allí pasa un camino cerquita si pasan niños ajá como dice se han aterrado un poco pero no 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 ajá a veces hay ganado también puede meterse un ganado hay una de las patas si una ata ajá a nuestro dios que nos da la naturaleza porque eso es lo mejor ahí estaban pasando ya los muchachos este los trozos ya claro ya se pasó allí claro ya voy a estar al otro lado ya de la frontera ya ya pasamos el puente del papatrón el papatrón no te vas a caer allí vos caro tapachito tapachito me llega como un olor como que hay algo en ese pozo ajá será que algún tal vez algún tacuacín se habrá ido ajá así que por allí ya los muchachos pasándose si si ya me voy a pasar por allí viene carmelo también tirando allí para tirar el palito así que muy bonito ya salimos casi de la montaña de donde andamos gracias por allí habernos acompañado hoy en este recorrido como ustedes se dieron cuenta pues ahora ha pasado de todo así es quites el bolsón caro ajá si viene con el bolsón ajá si no puede pasar ahora pues ambos han descubierto secretos han pasado cosas aquí aquí ya ya de todo de todo un poquito tapachito así que por allí voy a pedir que me tengan el bolsón para poder este solo el bolsón pobre Sambo hizo gasto de puro choto porque no encontró agua no encontró agua ajá saluditos a Sambo yo sé que se va a recordar cuando cuando vea aquí este que Dios lo bendiga donde él está si porque ya había gastado en ladrillo y cemento y la persona que se le paga Ramón para cada eso ajá creo que vale como 20 dólares el metro Ramón puede pasarse si ya me voy a pasar así que gracias a todos los amigos le hemos pasado la cobija de Guayín mira gracias por habernos acompañado muchachos y ustedes al otro lado y yo aquí le vamos diciendo a los nuevos suscriptores muchas bendiciones hoy en este día saluditos para todos por habernos acompañado y que Dios los cuide y los protea donde quiera que está portese bien que nada les cuesta los vemos en una próxima gracias gracias